¿Qué es la Nación? En términos generales están bien las medidas, aunque un poco retrasadas, sobre todo este tema del aislamiento y de la cuarentena para pasajeros que vienen del exterior. Pero antes de hablar sobre estas medidas que ha dado el gobierno, es bueno precisar lo siguiente. Como lo decíamos ayer, una de las medidas que ha tomado el gobierno de China y que le ha dado resultado es que ha tomado medidas drásticas. Y entre ellas estaban que nadie podía salir de su casa, las ciudades virtualmente eran cementerios abandonadas, no había gente en la calle. Se han tenido que tomar estas medidas drásticas porque, si es que no se hacía eso, China simple y llanamente se iba a convertir en un gran hervidero de esta gran epidemia. Y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? En este tipo de situaciones, sobre todo ahora que se habla mucho de las guerras bacteriológicas. En China se ha tenido que actuar así. No se ha actuado de la misma manera en Italia y en toda Europa. Y ayer, un conocido hombre de televisión como es Jaime Bailey, ha criticado las medidas que, en ese mismo sentido, ha tomado el gobierno de Italia, ¿no? De evitar que la gente salga a las calles, salga al mercado, haga su vida común. Italia es un país básicamente turístico. Y bueno, él ha criticado porque dice que atenta contra la libertad de las personas y cómo es posible que en un país democrático pueda suceder esto. Está bien que eso se produzca en China, pero no en un país como Italia. Bueno, cuando se quiere tomar en sello las cosas, se tienen que adoptar estas medidas. No importa, pues, si se combine o se restrinja la libertad de las personas, el tránsito de las personas. Se tienen que tomar medidas drásticas. Y justamente ese es un tema del que hay que tomar en este tipo de contexto. Ahora, retornando al tema este de las medidas que ha tomado el gobierno. La primera, bueno, ha dicho que se van a suspender las clases hasta el 30 de marzo, nos parece bien, para completar la tarea de fumigación y la compra de kits sanitarios para centros educativos. Pero el gran tema está en el aeropuerto. Por los aeropuertos del país está entrando el virus. Los dos casos cero que se han producido en nuestro país, uno en Lima, que ha infectado a sus familiares, y el otro en Arequipa, que también es un varón de 29 años que vino de Inglaterra. Y el último caso, los dos últimos casos de dos personas de Huánuco, que también vinieron de España, han ingresado por el aeropuerto. El aeropuerto Jorge Chávez. Y el tema está ahí. Sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser muy sigilosos, demasiadamente diligentes y no negligentes en el ingreso de personas que vienen sobre todo de Europa y de China. Hoy, por ejemplo, el peruista Nicolás Lucar ha dicho que se sentía mal. Él acaba de venir de España y ha ingresado por el aeropuerto Jorge Chávez. Y bueno, se ha ido a su trabajo, él trabaja en una radioemisora y se ha empezado a sentirse mal. Pero nadie le dijo nada en el aeropuerto. Y él venía de un vuelo de España. Fíjense que estamos siendo negligentes. Por ahí están ingresando los casos de virus del corona, del coronavirus. Y si a Nicolás Lucar no le dicen nada, ¿cómo habrán pasado los otros pasajeros? O sea, tenemos que ser muy celosos en los aeropuertos. Por ahí está ingresando el tema. Otro asunto que también es no menos importante. El presidente de la República ha dicho, bueno, se van a suspender las labores escolares y se van a tomar una serie de medidas en ese sentido. Y ha dicho que se van a coordinar con las universidades públicas y privadas para que no se reunicen las labores académicas. Yo creo que ya el gobierno debería dar una medida en ese sentido, ¿no? Esto de la autonomía, pues sirve para temas académicos, para temas económicos. Pero cuando se trata de la salud pública, eso de coordinar ya está un poquito desfasado, ¿no? Ya el gobierno debe dar una norma a nivel nacional de que suspendan las labores académicas en las universidades. ¿Para qué discutir más si se trata de la salud pública de todo el país? Es más, yo creo que de manera responsable deberían de suspenderse todos los eventos públicos masivos programados para los próximos 15 o 20 días. Todos. Ya en otros países incluso se han suspendido los partidos de fútbol, no van a realizarse con la presencia del público. En otros se han suspendido los torneos programados para las próximas semanas. Es decir, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Y esto nos parece que debió anunciar el jefe de Estado. Anunciar la suspensión de eventos públicos masivos en todo el país. Y un asunto en el que también debe remarcarse mucho es lo siguiente, ¿no? Bueno, como ustedes saben, ha habido un señor de 55 años de edad que se escapó de un hospital en Chiclayo, en Lambayeques. Se escapó el señor, no quería que le hagan la prueba, el tamizaje, para ver si tenía coronavirus. Y si se escapó el señor, la fiscalía lo ha tenido que conminar a que se haga el examen. Y yo creo que en este tipo de casos incluso debería de haber una sanción. Si alguien quiere morir del coronavirus o de cualquier enfermedad, está libre de hacerlo o no. Lo malo está en que esa persona, como este señor de 55 años que se escapó del hospital, pudo haber contagiado a otras personas. Y sobre todo del grupo peligroso, que son las personas de la tercera edad o gente que tiene hepatitis o gente que tiene diabetes o tiene problemas coronarios o cardiovasculares. Entonces, no es dable que este tipo de personas se resistan a hacerse este tipo de exámenes. Incluso este señor debería de tener alguna sanción porque puede contagiar a otras personas. Y esas personas pueden contagiar a otras y se puede hacer una gran cadena. O sea, no puede permitirse ese tipo de cosas. Hay debería de haber una sanción para que aprendamos a ser disciplinados y responsables. Si alguien quiere tener la enfermedad y quiere probar los riesgos porque de repente es joven, aunque ya tenía 55 años de edad, bueno, sí, pero que no contagie a las demás personas y que no cause sozobra, porque usted sabrá que si es que alguien se escapa del hospital, pues causa un poco de alarma, cansa de alarma. Entonces, ese señor puede contagiar a sus amigos, a su familia, algunos de ellos seguramente ya serán mayores, a sus vecinos, y generar todo un pánico, simple y llanamente porque no se quiso hacer la prueba correspondiente. Además, como ya bien saben ustedes, más mueren personas por la gripe estacional que por el coronavirus. Y cuidado, acá viene, sí, un mensaje bastante importante. Nuestros países, desde Sudamérica hacia abajo, vamos a ingresar a la etapa de otoño y de invierno, y es la etapa donde está gripe. Así que hay que tener mucho cuidado. Mientras Europa está pasando a verano, nosotros vamos a pasar a la etapa de invierno, y ese es el periodo donde se registran las enfermedades respiratorias agudas. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y ser responsables. Y en cuanto a Arequipa, hay que decirle al gobernador, bueno, que haga buenos ambientes en el Hospital Goyoneche y en el Hospital Honorio Delgado de Espinosa. Esas carpas que están haciendo no dan ningún tipo de seguridad. Hay material prefabricado con el cual se pueden hacer ambientes seguros, que soporten la lluvia, que soporten el calor y que estén debidamente acondicionadas. No por hacer las cosas rápidas vamos a hacer estos ambientes inadecuados, que no van a servir para mucho. Con esta lluvia que se ha presentado hoy día, esas carpas deben estar llenas de agua en este momento. Bien, eso es todo lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia TV. Retornamos mañana jueves. Hasta entonces.